pues nada como gastar una ofrenda que salgan tres y de la nada se reinice el router este corte internet que tristeza bueno les presento mi super suerte por si alguno no la conocía estilo más pancho se corte internet así de la nada porque no ya que estamos vamos a cortar el internet se reinice el modem solo no sé qué carajo pasó no sé dejaron de mandar sin él durante un segundo qué pasó bueno qué importa que estamos acá de vuelta perdimos una ofrenda te pudimos perdimos tres en realidad porque se usaron tres pero bueno bueno sigue teniendo 11 qué es eso mientras sigo acumulando ahora el millón para prestigiar a david king me pregunto cuando termine el evento este si nos sacarán del inventario los horas rojos o qué pasará porque como sólo puede ser sentimiento territorio soñante no sé qué pasa si uno intenta quemar la ofrenda después del evento tipo te sacaron la ofrenda para que no la va a quemar ya que maras y no hará nada que para mí hará eso no sé no se quema es otra alternativa tipo o la pones o no te deja seleccionar la parece con un grandadito yo que sé o la seleccionada se empieza la partida y no se quema porque no se puede usar no sé solo espero que no nos lo saquen del territorio del inventario o si no subí a todo su nivel para tenerlo al pedo ha sido hablándolo hablándolo bien a ver que se me cayeron todas las páginas al parecer a ver cargando el loot 57 por ciento si hoy es el cuarto día viva no falta tener la media de suscriptores que la tuve de viúver digo que la tuve en su momento pero claro ya pasaron 30 días ahora la media está en dos y ahora se unan el streamlabs chat bot ex ang bot dice que no hay nadie no me fijé están todos conectados hay dos viewers yo y el bot bueno al menos en el entró con amarillo que hay verde genial dudo que esta mex se nos vaya con suerte usan ofrenda una premade viste bueno que están tardando así que no creo que sean premade pero como ofrenda 4 o 5 ofrenda no vendría mal las trenzas de esta mex ¡Hu-huh!